¿Queréis pelear? No ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? Muchos, muchos de vosotros cuando subo un vídeo del doblado Ya el doblado es como una serie característica del canal Apoyáis muchísimo Ya tienen entre todos los vídeos Más de 100.000 visualizaciones Sois putos locos Y en cada vídeo no puedo evitar leer Casi todos los comentarios Pone ¿Queréis pelear? O sea, no sé, creo que el doblado ha creado como un meme De estos, de gatos Que pelean y animales que yo no entiendo nada Así que hoy, aparte del vídeo del doblado Que ya lo habréis visto, ya lo veréis, no sé Voy a accionar a vídeos De Querer y pelear, o sea, de Solo animales que quieren pelear Conchetomare, ya me entendéis Boludo, madre mía Que contraste de chileno con argentino Me vais a matar, gente, me vais a matar La puta madre Gente, adiós, dejo el canal Hoy Vuelvo en un mes Con un pene más largo todavía Del que tengo Ya lo tengo así Pues, no sé qué es esto El caso, gente Ya lo habéis entendido Voy a accionar a varios vídeos de Querer y pelear del doblado Del doblado, no Del doblado Así que nada, gente Dejad un like Suscríbete Hasta la campanita Tireis mi Instagram Aquí abajo En la descripción Y así que siguiente Démosle fucking play Igual muchos de los vídeos Ya los he visto Muchos no Porque tampoco De hacer nada Muchos vídeos del doblado Pero a lo mejor Que hay algún vídeo Que ya he visto Pero bueno Esto es como un vídeo Extra de Querí pelear Gente Comerme los huevos Es que me hace gracia Porque un vídeo De un minuto Con siete segundos De los gatos Tiene Cuatro millones Cuatrocientas mil visualizaciones Casi cien mil Like Está huevado Querís pelear Querís pelear Querís pelear Querís pelear No 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 Si que no te da Con la chucha Pero calmado ¿Quién anda al mao? No Disculpa Me pegaste con tu cola No, no Fue sin querer Me tiraste ¿Qué pasa? Te pego ahora Se ha cagadísimo El del lado izquierdo Y el otro Es un puto pesado De mierda O sea No para de preguntarle Si quiere pelear Que ya Que ya No quiero pelear La cosa es Así habláis vosotros Cuando os vais a pelear Con alguien Sea chileno Por favor Contestadme esto Así habláis vosotros Cuando os vais a pelear Ya Po Ah Quiere pelear Huevo Yo sí Yo no Ya Te tiraste Para con la huevada No hay falta que hacer El puro beso No va así No caso No No A pelear Buenísimo Buenísimo Gracias Mire Conchito madre O sea Boludo Y te lean Vamos a ver este ¿Querés pelear? Ya Ya Pero si estoy jugando Como olvidó el doblado ¿Querés pelear? No me toquí Ay lo sensible Déjame ¿Querés pelear? No ¿Querés pelear? No ¿Querés pelear? Para con la huevada Ay que la descolor Peleemos la huevada No huevada por huevada Ahora te saco la chucha Conchito madre Pero hermano No te quería pegar Pero me obligaste Te pegaste huevada Ya disculpe hermano Oye ¿Querés pelear? Ahora sí le saco la chucha Conchito hermano Ahora conchito Me estoy agüillando Déjame Hermano ¡Querés pelear! ¡Vamos! Buenísimo 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 Eh Psicola Psicola ¿O es verdad que no querís salir a carretear? Es que no podré ¿No querís tomar? Si quiero ¿Este no es el mismo que hemos visto antes? Chavo Entonces vamos a tomar Es que No te dejan Eh Puta no Macabeo No, no soy macabeo ¡Macabeo! No ¡Vamos a tomar! ¡No puedo! ¡Vamos a tomar! ¡No puedo! ¡No puedo! Vamos a tomar Que es ir de cachondeo Ir a beber Supongo así Ya po Eh Ya una nomás No, tres Puta Eh Ya dos ¡Tres! Ya dos nada ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya treo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres piccola! ¡No! ¡Cerveza! ¡Piccola! ¡Cerveza! ¡Piccola! ¡No! ¡Piccola! ¡Piccola! Yo la verdad es que Admiro mucho este canal Sinceramente No sé por qué estoy comiendo el pico ahora mismo al doblado Pero bueno Eh A ver ¿Qué es esto? ¡Piccola! 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 ¡Déjame subir! ¡Quiero subir! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame subir! ¡Oh! ¡Señor Abel se me pegó! ¡No dice nada! ¡No le aplica el señor! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame subir! ¡Guate! ¡Oh! ¡Señor Abel se me pegó! ¡No le aplica el santo Shubapoto! ¡Oh! ¡Estoy idiota, güey! ¡Oye! ¡Este macisi! ¿Qué es aquí? ¡Sí, sale de aquí! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Ale! ¡Oh, corre Jean-Pierre! ¡Bájate o te bajo! ¡Yo llegué primero! ¡Bájate o te bajo! ¡Erañazo en la cara! ¡Oh, no andéis pegando! ¡Señor Cariñito! ¡Ya, te bajo! ¡Ya, te bajo! ¡Ya, me bajo! ¡Me lo sorprende por detrás con un lazo al cuello! ¡Ya, güey! ¡Se hace el fuerte! ¡Lo intenta botar pero no puede! ¡Y otro lazo al cuello y lo bota! ¡Veamos el mundial! ¡Veamos el mundial, güey! ¡No, si no estás en Chile! ¡Ah, yo soy pesado! Voy a ir a ver el mundial yo ¿Qué tal, ya bien? ¡No estás sin miedo, güey! ¡No, no estás sin miedo! ¡No, no estás sin miedo! ¡Bueno, suéltelo, bro! ¡No vas a estar peleando por una caja de soga, güey! ¿Para qué? ¡Te dije que salieras de ahí! ¡No seas tan sapo, güey! ¡Sale de ahí! ¡Déjame desafiar, güey! ¡Sale de la ventana! ¡Ven, no me mando ahí! ¿Puedes correr tu trasero que está sentado encima de un hueso? ¡Bueno, pero ¿quién pone, güey? ¡Porque siempre con violencia! Señor perro, estoy aquí ¡Ah, estoy cansado! ¡Para que se dé cuenta que estoy aquí! ¡Me lleve! ¡Estoy en Raquel, reyes! ¿Estáis seguro que sabías hacer el truco? ¡Sí, por manito, mira, sacando el mental tranquilamente no me salió la hueá! ¡Bueno, y qué, loco! ¡No, qué hueá! ¡No te metáis, güey! ¡No, si vas a pelear! ¡Pero si el loco me dijo perro, culiado! ¡No! ¡Lo toqué, lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Lo toqué, cabrón! Oye, escucho, estoy aplastándole los pies a la niña, güey ¡Fue la niña, eh! ¡Y ande, ya ande la bolsa la cabra, chica! ¡Guau, se viste vos! Oye, perro, ¿querís pelear? ¡Paro con esa hueá, hueá! ¡Vende de chato, vende de chato! ¡Pero querís pelear, ¿o no? ¡No quiero, hueá! ¡No quiero pelear con vos, hueá! ¡Ya déjame! Oye, perro, ¿querís pelear? Y creo que no hay mucho más, ¿eh? Pero el vídeo tiene que durar 10 minutos, así que... Eh... Fernandito Fernandito, despierte ¡Ah, Fernandito! ¡Despierte! ¡Ah, cinco minutos más! ¡Ya, pues! ¡Arriba, arriba, venga! ¡Oh, por favor! ¡Venga, pues! ¡Vamos a venir a la escuela! ¡Y este es el cayer de la casa! ¡Y hueó, gato, como quiero! ¡Ja, ja! ¿Por qué no me voy a hacer nada porque soy chico? ¡Ja, le mueldo a la oreja! ¡A lo hueveo! ¡Ah, lo abrazo! ¡Le agarro los bigotes! ¡Ah, le muelco la oreja! ¡Ja, ja, ja! ¿Drabaste en la hueá? ¿Me puedo ir ahora? Gracias, güey. ¡Quiero hacer un hoyo en esta güey! ¡No puedo! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué yo ya no puedo hacer un hoyo en esta güey? Hmm... ¡Quiero hacer un hoyo aquí! ¡Voy a guardar mis pelotas! ¿Por qué ahora voy a hacer el hoyo? ¡Ah, ya caché! Es una cama esta güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Acompáñame a la feria, cuchito! ¡Ay, no grité! ¿Y? ¿Por qué? Estoy con la mencia caña. ¡Salgamos a conquistar, chiquilla! ¡Ah, ah! ¡Ay no! ¡La daña, güey! ¡Ah! ¡Casequito! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Hay una araña! ¡Ahí está, güey! ¡Más grande que la chucha! ¡Ah! ¡Más grande que la chucha! ¡Sale de aquí! ¡Ay, parece que me picó! ¡Mamorís! ¿Qué está escuchando? ¡La Romina está hablando con la risa! ¡Oh! 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 ¡Arranquemos, chuleta! ¡Acá en la cagada, güey! ¡Vamos! ¡Ven miedo! Creo que eso ya no tiene nada que ver con querer pelear, pero bueno, gente. Voy a reaccionar a uno más ya para... Porque sí. Porque sí. Porque me apetece. Eh... 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 Como si los gatos ahora fuesen ordenadores o algo. Eh... Bueno, gente, espero que os haya gustado el video. Si es así, dejar un like. Suscríbete. Activa la campanita. Tenéis mi fucking Instagram aquí abajo en la descripción, Que es donde estoy más activo Y hablo más con vosotros y tal Y nada más gente, así que sí Nos vemos en la próxima Con Cheto Mare